Vuelve el calor a Murcia y hoy también vuelve a Artén Pustoboy. Ucan Murcia, Momus Oradoiro. ¡Vamos allá! Bienvenidos de nuevo al Palacio de los Deportes, bienvenidos a Cast to Cast. Y es que qué alegría que por segunda semana consecutiva estemos otra vez aquí, en la puerta del Palacio, para vivir otro auténtico partidazo de Liga Andesa, entre este a ver, Ucan Murcia y Momus Oradoiro. Para mí esto ya es un clásico de la Liga, es verdad que están los, no sé, Basconia-Valencia, los Barça-Madrid, evidentemente, pero este Ucan Murcia, Momus Oradoiro, Momus Oradoiro, Ucan Murcia, para mí ya es un clásico de la Liga. Los gallegos llegan muy necesitados de victorias, al borde de la Vimo con seis victorias, nueve derrotas consecutivas lleva el conjunto de Moncho Fernández y que con los nuevos fichajes va a intentar sí o sí arrancar una victoria aquí, en el Palacio de los Deportes, donde sabemos que Ucan Murcia ha ganado absolutamente todo, exceptuando ese partido contra Valencia, que bueno, se dieron muchos factores que nos impidieron ganar, y luego ese partido contra Unicaja, que bueno, entre el cansancio y ese Unicaja, que era un auténtico rodillo, pues tampoco se pudo ganar. Un Ucan Murcia que transmite una solidez aquí en el Palacio, que es que es tremendo. Así que nada, muchísimas ganas de ir ya para adentro y empezar a ver los calentamientos, porque es que además hoy parece que va a volver Ludes Hackanson, así que es una noticia fantástica. Gracias a todos por estar ahí, y como siempre, y para no perder las buenas costumbres, vamos a hablar de los dos equipos, empezando hoy por el que nos visita, por Mombuso Bradoiro. Madre mía, qué calor hace, por Dios. Me voy a chicharrar aquí. Y es que el equipo gallego, como decía, viene muy, muy necesitado de victorias. No ha conseguido ganar en las últimas nueve jornadas de Liga Andesa, que es realmente preocupante, porque es que además están al borde del abismo, con seis victorias, al igual que precisamente el otro equipo gallego, que Río Breguán, son los que marcan el descenso. Y además sienten el aliento de Palencia cada vez más cerca, porque es que Palencia sí que está sumando buenas sensaciones, y además está ya con cinco victorias, así que están realmente muy, muy cerca. Y es algo que a mí me sorprende realmente, porque si ves jugador por jugador, de hecho a mí a principios de temporada me parecía una plantilla y un equipo bradoiro que podía luchar por puestos europeos, incluso. Yo, de hecho, lo veía ahí en esa lucha entre el 10, el 12, por ahí, y me está sorprendiendo, la verdad, la mala dinámica de este bombús sobrevivero. Mucha gente de ahí, de Santiago, acusa esta mala racha, este mal juego a la defensa. Es un equipo muy débil en defensa, y vamos a ver si eso lo consigue castigar el Lucas Murcia. Evidentemente, su jugador más importante esta temporada está siendo uno al que aquí conocemos muy bien. Artem Pustovoy ha vuelto a su casa, es donde mejor juega, es donde mejor funciona. Está en más de 13 puntos, más de 5 rebotes por partido, temporada donde el pivot ucraniano. Oye, y yo me alegro realmente, porque creo que es un jugador que donde funciona es ahí en Santiago, pero ojalá hoy no tenga un buen partido. Así que nada, un bradero que llega muy necesitado, y estos son precisamente los partidos más complicados de ganar. Cuando viene un equipo que necesita ganar sí o sí, y que se está jugando la vida en la categoría. Delante va a tener, por supuesto, a nuestro Lucas Murcia. Y terminamos esta ruta previa antes de entrar al Palacio, hablando, por supuesto, de nuestro Lucas Murcia y a la sombra. Que la verdad que hoy se agradece mucho estar a la sombra. Como iba diciendo, Lucas Murcia de Sito Alonso, que viene con unas sensaciones justo lo contrario que el equipo de Moncho Fernández. Muy, muy buenas. Están a una victoria, la de hoy, de conseguir igualar las máximas victorias consecutivas del conjunto murciano en la Liga Andesa. Eso habla de la temporada y de la racha que está viviendo el Lucas Murcia. Realmente la temporada es fantástica. De hecho, el balance ahora mismo de 15 victorias, 9 derrotas. El año pasado se acabó con, si no me equivoco, con 16 victorias. Y hoy, en caso de ganar el Lucas Murcia, podría acabar ya con 16 victorias, quedando muchas jornadas por delante. Hay que poner en valor esto, porque creo que la temporada del conjunto de Sito Alonso es impresionante. Y sobre todo lo bien que se lo pasa aquí a la gente en el Palacio, es aún más importante. En cuanto al partido, porque es que yo creo que es ya absurdo hablar de los de Sito, porque es que los conocemos a todos perfectamente. Pero bueno, en cuanto al partido, lo que decía antes, la vuelta a luz de Hackinson, para mí es lo más destacable. Y luego también vamos a ver cómo controla a Arten Pustoboy, Lucas Murcia. Allí en Santiago, verdad, que hizo un muy buen partido. De hecho, creo que hace más de 30 dígitos de valoración. Pero también Todorovic fue su primer gran partido con la camiseta de Lucas Murcia. Así que yo creo que ese duelo en el juego interior va a ser muy, muy interesante. No quiero decir mucho más, sabéis perfectamente cómo llega el equipo. Es un equipo que tiene siempre hambre y más hambre de conseguir victorias y más aquí delante de su gente en el Palacio de los Deportes. Así que nada, ahora sí que sí, me callo y vamos para adentro a ver a los jugadores y a vivir este auténtico partidazo. ¡Suscríbete al canal! Estoy ya por aquí, por el Palacio, e iba pensando con quién hago la previa, con quién puedo hablar. Y se me han ocurrido unas personas que siempre vamos por aquí, nunca le damos la importancia que tienen realmente y que seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Así que nada, vamos con ellos. Bueno, estamos con el UCAM Dance Team, este año que además ha ampliado equipo. Bueno, ¿qué tal estáis todos, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, preparados para el partido. Estoy ilusionada. Contadme, porque es lo que decía antes, hay mucha gente que no llama la atención, pero es como que los partidos sin vosotros, les falta algo. Vosotros tenéis mucho tiempo para ensayar, ensayáis aquí, tenéis que iros fuera. ¿Cómo funcionáis un poco? Bueno, mucha gente se piensa que es venir, bailar e irnos, pero para nada. Tenemos mucho tiempo de ensayo detrás. Todos los viernes, de cada fin de semana que hay partido, ensayamos unas dos horas y media en el UCAM Sport Center. Eso es fijo, no podemos faltar. Y los días que hay partido siempre venimos tres horas antes, aprovechando que la pista está disponible para poder ensayar y no molestar ni a los jugadores ni a que preparen todo. ¿Y cómo lo preparáis? O sea, lo preparáis en verano porque tenéis 800.000 bailes y es que no falláis. Bueno, está Marta que es coordinadora junto conmigo. Y nosotras en verano más o menos vamos viendo qué se hace en la temporada, ¿vale? Y luego, pues, mientras van pasando partidos, pues, vamos organizando al equipo, posiciones, temas, cosas que gustan. Vemos un poquito también la gente que pide y todo eso. Y nos vamos inspirando un poco en eso. Y habéis notado mucho el cambio del palacio porque la gente aquí en Murcia pedía cambios, la reforma. Yo me acuerdo que hace unos años, bueno, hace unos años y el año pasado, se iba la música y había que salir aplaudiendo. Lo habéis notado mucho todos vosotros. Eso aquí, nuestra compiliterana, te puede responder que iba mucha temporada con nosotros. Sí, sí, la verdad que ha habido este año, ha sido un antes y un después totalmente. Muchas veces nos ha pasado que salíamos a la pista, no sonaba la música o tardaba en iniciarse. Y con, igual que salíamos, teníamos que volver a nuestro sitio. Este año, tanto en sonido como el tema de las luces, da mucho más ambiente. Y creo, pues, creemos que hace que la gente también esté más volcada con nosotros y con los jugadores. Y ya la última, pero antes de hacer un poco de spam, porque tenéis Instagram nuevo, de Look and Dance Team, está saliendo por aquí abajo. Seguirlos a todos, porque además tenéis los perfiles individuales de cada uno y personales. Pero bueno, la última, quiero preguntar, si a vosotros os gusta esto, si sabéis más o menos cómo va el equipo, o realmente estáis aquí trabajando, o hacéis vuestro baile y luego cada uno a su casa. Bueno, yo creo que hablo en nombre de todos. Todos tenemos nuestras profesiones fuera de aquí. Sí que algunos nos dedicamos íntegramente al tema del baile, somos profesores. Nosotras, por ejemplo, que también coreografiamos al equipo, las dos nos dedicamos al baile fuera. José Carlos también es profe de baile. Y el resto pues tiene, por ejemplo, Marivía Enfermera, cada uno, bueno, si nos seguís en nuestro perfil podéis verlo, porque hemos subido unas publicaciones para que nos conozcáis un poquito más. Pero eso, cada uno tenemos nuestras profesiones fuera y esto para nosotros es un trabajo hobby, por así decirlo. También nos llevamos muy bien todos, es un momento de conexión, de vernos, de bailar. Al final, como ha dicho Ali, pues cada partido montamos dos coreos nuevas, o sea, que no deja de ser algo serio. Intentamos que nunca falte nadie, o sea, no deja de ser un trabajo y nos lo tomamos como algo, pues, como tal, como algo muy serio. Pero el que nos llevemos también y el amor que tenemos por el baile hace que sea todo mucho más divertido. ¡Cantaste! 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 ¡Eso es! Comienza este partidazo con balón, para Lucas Murcia, vamos a por él. ¡Cantaste! ¡A la picha! ¡Cantaste! ¡Cantaste! Buen primer cuarto de Lucas Murcia con ese más siete, un Rodíons Curve que yo creo que ha hecho mucho, mucho daño, con manones al poste, de hecho tres que le han dado, tres que ha acabado anotando, muy bien rodeados, y la verdad que viene el tercero del equipo, pero el cobradero ha metido algún triple importante, pero es un equipo al que se denotan las carencias, sobre todo Dima ha tomado tres triples, que algunos quizás no podrían haberlo lanzado, Pustovoy ha conseguido anotar una canasta a media distancia, pero lo está defendiendo bien, el Lucas Murcia primero con Todoroy, luego con Diagne, así que buenas sensaciones de Lucas Murcia en este primer cuarto, vamos a ver qué tal es el segundo. Bueno, es una alegría tenerte por aquí, cuéntame tú lo que te ha parecido la primera parte. Muy buenas Pedro, pues la verdad que, bueno lo primero, encantado de estar aquí, ya mucho tiempo sin progresar, sin venir al palacio, de compartir contigo este momento, y la verdad que la primera parte creo que es prácticamente perfecta, salvo quizás por las demasiadas pérdidas no forzadas, como diríamos en el tenis, en la figura sobre todo de Rodion Skulluk que tiene que calmarse un poquito, pero en lo demás creo que una primera parte tremenda, sobre todo en defensa, me ha sorprendido que la teórica segunda unidad ha sido la que no solo ha consolidado la ventaja, sino que la ha ampliado, y luego claro, cuando en el banquillo te permites el lujo de tener a Jonnar Radebo, a tener a Dilar Ennis, a tener a Esleva, a tener a Owasan Ross, y estar ganando el partido por 12, 14, 15 puntos, creo que para el equipo contrario debe ser muy complicado, digamos, mantener el ánimo, la fuerza, para intentar engancharse ese partido donde obviamente hoy se está demostrando que a día de hoy la distancia entre el que ha murciado a Obradoiro es de un par de peldaños por lo menos. Lo que decías tú, es que el equipo contrario a mí a Obradoiro me está dejando sensaciones muy malas, muy malas de a veces no encontrar soluciones, solo Bustobó y en ataque, en defensa ya no tanto, ha encontrado puntos, pero por ejemplo Tima creo que ha hecho 3-4 triples, no ha entrado nada, Kovliar también se ha tirado varios tiros, tampoco le ha entrado nada, y no sé ya y terminamos, si tú esperas ver a Hakanson en esta segunda parte o hoy no es el día. A ver, pues te diría que el 50%, por una parte creo que sería bueno que si el partido... Si empieza con 3 minutos. Claro, si el partido vemos que llega a los 5 últimos minutos con una ventaja más o menos consolidada, creo que sería bueno que cogiera ritmo de competición, pero tampoco hay que forzar, no hay ninguna necesidad, lo decían en la tertulia de la pizarra de Oro Calorente, que para qué forzar si al mismo el equipo realmente no le está echando de menos, y la realidad es que es así. No hace falta, obvio. Claro, si no hace falta, para qué forzarle, donde obviamente nos estamos jugando muchísimo en las próximas semanas con ese último partido en la Champions League, que debería certificar nuestro primer puesto en el grupo, creo que es el momento, también luego iremos a Valencia, por un Valencia que volverá de doble jornada de Euroliga, creo que es el momento de poner toda la carne en el asador y que de su acaso empiece a rodar unos 10-15 minutos por partido. Acabó bien el tercer cuarto, pero ha empezado bastante mal, el último reacciona a Obradero, que se pone a 11, hacía mucho que Obradero no estaba a tan poco, roba ahora el balón a Obradero, yo creo que lo va a tener que parar sin Alonso, porque ha reaccionado Obradero, y vamos a ver cómo acaba el partido. ¡Troi! ¡Cofé! ¡Junior! ¡Obradero! ¡Juna! ¡Juna! ¡Granadero! Bueno, buenas noches, creo que es muy difícil el hacer varios partidos con la energía, el dinamismo y la intensidad que está poniendo el equipo, son todos los jugadores los que van al mismo ritmo, a la misma intensidad, desplegan un esfuerzo físico-defensivo y luego de contraataque en los primeros segundos de cada ataque muy bueno y tienen una confianza plena cada compañero en el de al lado, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace más peligrosos como equipo y para mí, desde mi punto de vista, Mombuso Obradero ha jugado un superpartido en muchas acciones del mismo, intentando en la situación que están jugando al nivel que han jugado, tiene muchísimo mérito. Creo que han buscado opciones muy buenas, creo que tanto los exteriores como los interiores han estado muy acertados, no acertados de meter o fallar, sino de buscar sus mejores ventajas y por eso creo que la dificultad ha sido mucho más grande y no se han rendido en ningún momento del partido, ¿no? Por eso quiero decir que parece que es sencillo, pero es muy difícil lo que está haciendo el equipo y por eso valoro mucho el trabajo individual de cada uno de los jugadores que tenemos. Simón, aunque tú no hayas estado en la pista, era un partido muy complicado y lo habéis sacado. Sí, es un partido muy difícil contra un equipo que está jugando para su vida y esos partidos siempre son muy difíciles, pero creo que hemos jugado muy buena defensa en un partido y el equipo ha hecho un partidazo. Yo sé que siempre te lo pregunto, pero en la victoria número 16 de la temporada, ¿hasta dónde quiere llegar el equipo? Pues primero, el primer reto es playoff, luego veremos en el playoff donde llegamos, pero primero es estar en playoff y ya está. ¿Y la Champions? También sería un sueño jugar Final Four, pero nunca sabes si tenemos que pasar en el próximo partido a ver quién nos toca y luego a ver después de esto. Y luego ya la última, ¿tú cómo estás? Porque te veo que ya andas bien, que la gente está deseando que vuelva. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy haciendo cosas en pista ahora, pero individualmente, con los entrenadores y todo esto y voy muy bien. Tienes ganas, supongo, de volver y verte con tu amigo en la pista, con Lude, que ha estado acompañándote por desgracia en el banquillo. Sí, me dice, estoy esperándote. No, pero sí, tengo muchas ganas de volver a jugar. Una más, victoria de Uca-Murcia contra Mombuso Bedoro, un Mombuso Bratoiro que creo que ha sabido competir, por lo menos al final del partido, pero que como decía Ángel en el descanso, ahora mismo hay un abismo entre el nivel de un equipo y el nivel del otro. No ha jugado Lude Hackinson, pero ha dicho en rueda de prensa, ha sido BG, que claro, es que el nivel del equipo ahora mismo es muy alto y muy rápido, porque un jugador que lleva más de mes y medio parado entre del partido, la verdad que poco que decir, porque es que es injusto destacar solo a uno. Jonas Radevog, partidazo, Musa Diagne, partidazo. En el día más negro de Todorovic ha hecho un buen partido, una buena defensa, creo que sobre Putovoy, que ha sido el mejor de los gallegos. Como ya decíamos en la previa, como ya esperábamos, muy bien Dilan Ennis, muy bien Troiko Pen, que creo que ha hecho un partido muy, muy completo en anotación, en asistencia. Ha defendido medianamente bien y la verdad que muy contento, sinceramente. No quiero enrollarme más, no quiero que esto se haga más largo de la cuenta. Una más, otra victoria más, Lucas Murcia, que ha sido otra vez un rodillo en casa. Partido tremendamente sólido, en ningún momento ha dado la sensación de que el corallero podía remontar. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más. La verdad que esta temporada está siendo increíble, nos lo estamos pasando estupendamente. La verdad que se acaban los calificativos para el temporada, aunque está haciendo el equipo. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el siguiente, ya sabéis, Lucas Murcia sigue y sigue sumando. Adiós.